¿Necesitas recuerdos maravillosos? Tal vez quieras olvidar algo de pasado. ¿Qué haces por estas tierras? ¿Pretendes entrar en la ciudad? ¿Qué quieres? ¡Yo solo quiero estar sola! Pero eso no puedes hacer a tu compi de piso. ¿Qué? ¿Como en las pelisamericanas? No, no, no. Esto no puede ser. Mira, Soli, ¿ya te puedes ir? No puedo. Y da gracias que no me fuese contigo al Caribe. De viaje de novios. Ahora vamos. Vanessa, lleva estos cócteles a la mesa del señor Roberto. Ya sabes, el de las cerezas es para él. No quiero oírlo. No puedo escucharlo más. Lucha. No hay masa de medio. No hagas caso al gilipollas de tu padre. Si son vecinos, lo habrían comprado en el mismo sitio. ¿Pero qué sopla, pollez? ¿Qué va a saber de lo que está pasando? No hay masa. No hay montón. No hay sashimi. ¿Qué va a saber? Buenas noches. Señora Farelli. Déjame tranquila. Tome, por si necesita desahogarse. Necesito su ayuda. Soy yo. Qué sorpresa, cuánto tiempo. Es Prade, mi antiguo amante y amigo, que me haría cualquier tipo de favor. Ya sé, el de las felicidades. Perfecto. Chao, chao. He estado trabajando toda la noche. Vivo. A mí también me gustan los cuentos. Disculpe, pero no he dicho que se salió. Vuestros padres no os van a encontrar en medio de un parque del que no sabéis salir. Podéis llamarles desde mi casa. También nos he traído algo de comer. ¿Pasa? Encanto. Yo soy Gigi. Hola. El adiós. Hola, adiós. Aunque he notado que ya te he dado cuenta. Pasa. No, no me molestas. De verdad, si puedes quedar de aquí, pues venme cuando quieras. No, gracias, gracias. Que no, que no. Vale, pues eso, pues vengo mañana. Bueno. Vale. Un hombre. Joven. A su lado una carta positiva. Llenar.